Tengo esta parte dormida de tanto reírme porque realmente fue un placer, es excelente, tienen que venir todos al Teatro del Cubo los jueves a ver a estos genios de chicos católicos. ¡Bravo! 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 ¡Pero no te agarrí! ¡39 años! ¿A dónde salió esta panza? ¡Yo adelgacé 800 kilos! ¡Impresionante el laburo que están haciendo! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias. No, tenemos sorpresas, pero cuéntenme un poco lo que es la obra para ustedes. Bueno, es un drama básicamente. No, no es un drama. Escrito por el señor Juan Pacha, eh. ¡Aclaremos eso! ¡Bravo! ¡El tibinera que les encanta hablar! ¡Banas! ¡Banas! Bueno, nada, la base era el guion de él, pero la verdad que hubo mucha improvisación en los ensayos. De hecho, no hubo un ensayo en el que pudiéramos hacerla completa hasta el día del estreno. Así que imaginate lo que nos reíamos nosotros solos. ¡No hables mal del equipo! ¡Somos muy confesionados! Estoy hablando de la química, de la comedia. No, es que eso es muy importante porque para hacer reír nos tenemos que divertir nosotros y eso es lo que sucede, que nos divertimos desde el día uno que empezamos a ensayar. Y se nota, se nota que se diverten de ustedes. Bueno, eso hoy no es fallado, digamos. No sé qué número de función es. Nos hemos intentado, güey. Y de verdad, me parece que si nos pasa esto de que a uno nos seguimos riendo por algún motivo nosotros desde el escenario, es que hay algo en la obra que está bien. Totalmente. Si no te divertimos, no se divierte. Aparte hay que decir primero sala llena y la cantidad de risas que no paran. No paran a la gente, se des costillas en serio. Con la música de Manuel Arias también hay que decirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo vimos no ser en Operación Triunfo, mirá donde llegó. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un placer estar acá con este equipo de gente increíble. Ya llevamos dos años. Dos años que no se puede creer lo que nos seguimos invirtiendo. Sala llena casi todas las fusiones. Es una cosa de... Y seguimos hasta el 6 de octubre. Así que vengan jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado 22.30. En el cubo se le halla 30.50. No hay excusas porque está lleno de promociones. Hay dos por uno. Hay de todo. Así que señores. ¡Yapó! Absoluto. ¡Gracias! Un aplauso enorme. Innovación para estos genios. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!